Terminemos con esto de una vez. ¿Sí? Dale. Bueno, hay un gasto de 172 pesos en una estación de servicio y hay otro gasto cerca de ahí en un vivero, 235 pesos. ¿Y qué mierda gastó? ¿Qué compró? Y el último gasto es en otra zona, en un supermercado. ¿Viste la dirección? Sí. Hice una pregunta. ¿Se puede saber en qué carajo gastó, qué compró, qué artículos compró? Increíble cómo cambian las cosas, ¿no? Después de un tiempo. No me mires así. Yo sé lo que estás pensando y sé lo que estás sintiendo. Pero vos no sabés lo que yo estoy pensando. ¿Sabés qué estoy pensando? Que es tan loco que hace un par de meses tu viejo me dedicara a mí a esta misma situación que yo estoy por dedicarte a vos ahora. Es increíble. Increíble. ¡Correste! 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 ¿Quieres que te cuente qué es lo que sigue? ¿Quieres que te cuente qué es lo que sigue? Lo que sigue ahora es una situación muy desagradable en donde vos te vas a quedar sin aire, se te van a tensar los músculos, te vas a empezar a hogar de a poco. Sí, eso es lo que te va a pasar. Y me lo tenés que agradecer, hija de puta, porque tu viejo ni siquiera me consiguió a mí un cajón como el que yo te estoy consiguiendo a vos ahora. Ni siquiera hizo eso. Y si te morís, recordá que yo no tuve nada que ver en esto. El culpable de toda esta situación es tu amorcito, es bautista, ¿entendés? ¿Entendés? Yo no tengo nada que ver en esto. Si él llega, te salva como te salvó el otra vez en esa montaña de mierda. Y si no llega, morís en sus manos, no en las mías. No en las mías. ¡Corre! Muchas gracias. Sí, sí. Ahí hablé con el vivero y me dijeron que compró una pala y unas tablas de madera. Bueno, sos muy amable. Gracias. En el supermercado dicen que hay que ir personalmente, no pueden dar información. Gracias. Perdón. Perdón. Necesito ayudar. ¡Por favor, mi hija! ¡Por favor, mi hija! ¡ trzy, tres, 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 tres! Por favor, mi hija. ¡Datú, Dios mío, Dios mío! Decirula! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡ hurtos mí! ¡No, Dios mío! ¡Suscríbete! ¿A dónde vas? A recibirlo. Anoche me comuniqué con él y lo convencí de que tiene que estar acá. Es lo mejor. Además, le disipé cualquier duda. Le dije que yo estaba en una situación similar a la de él. Por lo de Ana, por supuesto. Y te vino bárbaro, ¿no? Yo no lo puedo creer. Usaste lo de Ana a tu favor. Tenés cuidado con lo que decís, ¿eh? Mucho cuidado. Porque esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mí y por vos. Y viene Elena también. Mira a Lenita, ¿no? Al fin de cuentas, me usó toda la vida de forro. La verdad que no sé si viene Elena. Mucho no me importa. Trata de cambiar esa cara, ¿sabes? Cada uno canaliza su angustia como puede. Y no te hagas la mujer desinteresada. Porque estamos en todo este quilombo a instancias tuyas. Y yo me estoy arriesgando por mí y por vos. ¿Está claro, no? Que yo recuerde, no te confirme ninguna decisión al respecto. Yo no necesito ninguna confirmación tuya. Porque te conozco como la palma de la mano. ¿Quién pudiese tener tu seguridad, no? Te la voy a hacer corta, Nachita. El acuerdo con Pascale dice que de esto no va a quedar nada. Así que tenés dos opciones. O elegís una vida mejor, plácida, distendida o la miseria. No hay opción, no hay joda. ¿Está claro? Y yo no creo que por más dolor que vos manifiestes por lo de Anita, estés dispuesta a someterte a la misma indigencia de la que te escapaste. Vos sabés mejor que nadie que no me escapé. Andá preparándote porque en cualquier momento nos vamos. ¿Sí? Hogar, dulce hogar. ¿Cómo estás, linda? ¿Yo? Bien. Sí, bien. Sí. Bueno, más o menos. En realidad estoy un poco movilizado por todo esto que está pasando. Pero, sí, bien. No te preocupes, en serio. No se te ve muy bien. En realidad lo que vos me querés preguntar es si... Yo me estuve revolcando con Ana, pero no. ¿La verdad que yo te dije que no? Que esto se había terminado. Que lo pasado, pisado. El futuro era hoy. No acá en esta covacha de mierda, pero sí. ¿Cómo te ves como mamá? ¿Qué le hiciste, Nicolás? En realidad no le hice todo lo que hubiera querido hacerle, pero yo te lo prometí. Yo te lo prometí. Yo te dije que Anita, en definitiva, iba a ser nuestro boleto de salida. ¿Por qué te preocupás tanto vos últimamente por una persona que ni siquiera conoces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Vos sabés que a veces eso es lo que yo me pregunto? ¿Qué es lo que vos buscas? ¿Qué carajo buscas? ¿Qué carajo buscas? ¿Por qué volviste conmigo? ¿Por qué volviste conmigo? Estás demasiado, pero demasiado paranoico. ¿Paranoico? Yo a vos te amo. ¿Vos sabés qué? Tengo mis serias dudas. ¿Sabés que tengo mis serias dudas al respecto de eso? Sos una ingrata. Mirá cómo dejaste todo. Mirá cómo dejaste todo. Sos una ingrata. ¿Vos me amás? ¿De verdad me amás? Ponete la mano arriba del corazón entonces, dale. Ponete la mano arriba del corazón y decime. Decime la verdad. ¿Volviste por mí? ¿Volviste por mí, hija de puta? ¿O volviste porque en realidad querés salvar a Ana? Déjame en paz, Nicolás. No, 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 no. Gracias.